¿Con quién están los domingos? ¿Con quién están los domingos los fines de semana? Conmigo no pasa, ¿eh? ¿A quién empieza el sábado y el domingo? Interna, interna ¿Alcohol y paloma? Bueno, se quedan como elteros con muy buenas novedades, sorpresas, noticias y tienen reganitos también para hacer Por eso podés entrar para Cinejoys y tener otra parte de ellos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, mañana es viernes, nos escuchamos en Comunidad TKM ¿Joy, si queda todo bien? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Nos vamos! Yo tenía que ir a comprar algo al chino